Resident Evil 3 El mega gameplay de Resident Evil El gigantesco Dos horas y cacho Y en esta ocasión queremos hacerlo totalmente Más rápido y queremos abordar ¿Por qué hermano? ¿Por qué Resident Evil 3 Es tu juego favorito? ¿Qué tuvo este? Que otros juegos no tienen claramente Muchos por parte de la infancia ¿Tú hubo algo en particular que te capturó? Obviamente si creo que En ese sentido tienes mucha razón Yo creo que como a lo mejor un 50% fue de la infancia Por el hecho de haber sido de la infancia Pero a pesar de eso, fíjate que Nomás quiero dar una pequeña como resumida De datos generales de Resident Evil 3 Salió en el 99 Obviamente como un spin-off Todo lo conocemos No era uno de la serie principal Si nomás fue como una historia alternativa Solamente que por problemas con Capcom y Sony Se hizo el número 3 Se llegó a devolver el spin-off Una historia bastante larga Y de hecho salió cuando teníamos Yo tenía 10 años Tú tenías 8 8 más o menos Yo creo que eso juega un papel 9 Iba yo a cumplir los Creo que eso juega también un papel muy importante Sí, también tiene Chequen las edades Nada más Ahora, de manera objetiva Sí, es cierto De hecho es lo que estaba buscando O más bien estaba buscando Reseños de otras personas Y una de las reseñas Me pareció muy interesante Porque dice Es que Resident Evil 3 No es diferente Resident Evil 2 Y tienen razón De hecho tienen razón Tienen las mismas bases que Resident Evil 2 Tienen Es este Tiene casi los mismos pasillos La única diferencia es que Obviamente en Resident Evil 3 Tienes mayores escenarios Ajá Pero son los mismos pasillos Tienes a Nemesis Que es básicamente Mr. X Sí, es de hecho Solamente que este Que Nemesis es más rápido Sí Pero es básicamente lo mismo que Mr. X Tienes pocas armas Y pocos elementos de salud Obviamente no puedes recuperar Sí, totalmente Tan rápido Algunas diferencias Como ya lo había mencionado Tienen diferentes escenarios Por ejemplo puedes estar En la comisaría Luego en las calles Luego en una gasolinera Luego en unos trenes Sí, mucho de la misma O sea Tienen muchísimos Muchísimos escenarios Y algo que te iba yo a decir Que a mí me gustó mucho De este juego Que a diferencia del resto Por ejemplo El primero Te lo llevas todo el tiempo En una mansión Sí Te puedes llegar a aburrir De cierta forma de la mansión Porque pasas por el mismo pasillo Exacto Como 20 veces Dentro de la misma mansión Luego pasa el siguiente La comisaría de policía Igual Muy bueno Sin embargo llega a volverse Un poquito monotono Porque lo repito Pasas 20 veces De nuevo Por el mismo pasillo Sin embargo En Resident Evil 3 Algo que debo de reconocer Es que le dio Mucho más dinamismo Como si auténticamente Estuvieras explorando Calles infectadas De zombies Y sobre todo Para los fans Están muy felices De hecho muchos fans Estuvieron muy felices Precisamente De poder recordar La comisaría No nada más Era la comisaría Exactamente Una ciudad entera Sí Era una ciudad entera Entonces era algo Que realmente Llamó mucho la atención Otras diferencias Obviamente incluyen La pólvora Sí Y es mucho más acción Sin embargo A pesar de lo que ya he mencionado ¿Por qué es mi juego favorito? Una Sí Ya lo había mencionado Es la infancia Pero este juego Yo siempre he dicho Que una historia O una película O una obra de arte Que te deja marcado Durante muchos años Es una excelente obra de arte Para la persona Que fue marcada O tuvo ese sentimiento Sí Por ejemplo ¿Te acuerdas de la película De Chucky? Sí, totalmente ¿Cuánto no nosotros Estuvimos traumados De bajar los pies de la cama Pensando que Chucky Estaba abajo? No se causa Una gran impresión Exacto O Chalta Y como quieran llamarle ¿Cómo se llama? Chucky, dígale Chucky Sí, Chucky Dígale Fue una película que Tal vez no era muy buena Pero al menos para nosotros Fue así como que algo Muy, muy espectacular Porque era algo que nos traumó Y nos llevó mucho tiempo Para a lo mejor poder superarla Y de hecho todavía de grande Sí, hasta la fecha Bajo las pies y digo Sí, afectando No estará aquí Chucky Sí, de hecho O un monstruo O algo debajo de la cama Y otra cosa que también Rápido deben de entender Es que también cuando éramos niños Éramos increíbles fans del terror Sí Nos sigue encantando todavía Lo que es el auténtico terror Lo que son las películas de miedo Y cuando llegaron los juegos de Resident Evil Se encajaron perfectamente Nos cayeron como anillo al dedo Porque no encontrábamos Ese tipo de miedo En otros medios Exacto Y es lo que iba justamente De la misma manera que puse yo Con el ejemplo de Chucky Ajá Lo mismo pasó con Resident Evil Resident Evil 3 Llegó un punto en donde A mí me habían Obviamente me habían dicho Que iba a aparecer Este monstruo gigantesco Que te iba a pasar Por toda la ciudad Y que es aterrador Y está bien feo Y todo lo que es Que precisamente fue Nemesis Entonces durante todo Todo mi recorrido Siempre estuve miedoso De que me apareciera Este monstruo Cuando me apareció Dije Ok Tengo bastante miedo No sé qué hacer Y te mató La primera vez No, la primera vez corrí La primera vez corrí Porque dije No, te lo enfrentaste Por accidente hermano Me acuerdo Me acuerdo bien Porque estábamos jugando Te lo enfrentaste por accidente Y moriste Y de ahí a lo que iba Por ejemplo Este tiene más dinamismo Y es más rápido Sí A diferencia de Mr. X Nemesis no camina Corre Entonces en algún momento Tú lo empiezas a ver caminar Dices Ah no hay pedo Pero de repente empieza a correr Y dices Eso es lo que te provoca el miedo Porque tú dices Con Mr. X Bueno Camina Estoy en un pasillo Obviamente es aterrador Y ni siquiera es tan difícil Le damos una figura Y más o menos Ligeramente temorante Exacto Pero Nemesis Es un personaje Básicamente roto Te persigue Hay un truco En Speedrun En donde tú Por ejemplo Para poder esquivar el golpe Tienes que dejar de correr Nada así Eso es algo que tú no sabes La primera vez que juegas Tú sigues corriendo Esperando que lo esquivas De repente te alcanza Con el golpe Dices ¿Por qué si estaba corriendo? Es que tienes que esperar Sí Para poder esquivarlo Sí Está programado así el juego Wow Para que tú corras de él Está programado para que te alcance Exacto De la misma forma que en Resident Evil 2 Remix Sí Si ves a los leakers Se ven Son menos agresivos Si corres de ellos Corre mucho más rápido Exacto Así estuvo programado Nemesis En Resident Evil 3 Remix Es lo que lo hace Tan atemorizante Y yo creo que hermano Otra cosa que debemos agregar Es acerca de las cinemáticas Que estuvimos viendo A lo largo de todo el juego Claro Vimos cinemáticas en CGI En Resident Evil 2 Claro Y las pésimas actuaciones De Resident Evil 1 Entonces Y que eran live action Que eran personas en realidad No te causa ningún tipo de impresión En el segundo Hubo como 3 o 4 cinemáticas Que dices Orale Realmente impactan El primer leak Era la mejor La introducción de Leon Concler Clásicas Clásicas Pero cuando abrimos Resident Evil 3 Y vimos tan solo La primera cinemática De una ciudad Infestada de zombies Y que la policía No pudo hacer nada Básicamente el trailer Ajá Fue hasta la fecha La vemos Y creemos que es una de las mejores Piezas de cinematografía De zombies Que hemos visto Y déjame decirte De hecho Resident Evil 3 Es considerado como la mejor El juego que entregó Mejores gráficas De todo De todo Playstation 1 O sea Fue el que mejor entregó Las gráficas Era como que El tipo Así como que Las mejores gráficas Para esa época Quiero volver a aclarar Entonces Esas Más El diseño de Nemesis Que realmente era aterrador Y luego lo ves Como mata a tu compañero Brad Dices Esa cinemática en particular Hasta la fecha Es altamente aterrador Y además Nemesis se volvió todo un icono Mister Exit Tyrant si se volvió un icono Pero porque nos hemos enfrentado Como a 40 Tyrant Durante toda la saga De Resident Evil Por el contrario Aquí solamente Hemos tenido Un Nemesis Y ese Nemesis Ha sido así como que Icónico Por eso es que Hasta la fecha Capcom tuvo Tremenda presión A la hora de volver A rediseñar a Nemesis Porque debes de capturar Exactamente la misma magia Que capturase De cierta forma Accidental Porque de hecho Era un spin-off Este juego Modificar un poco de la Y crearon algo maravilloso Que es Nemesis Y hola Ok nos tenemos que poner las pilas Y volver a capturar La misma magia Que esperamos ver claramente En este remake Pero algo que Te lo digo Las cinemáticas Que yo creo que es algo Que nos afectó mucho Incluso me afectó a mi también Y eso que ni siquiera Mira Hasta la fecha me da miedo Solo me pasó ese juego dos veces Es en serio De toda la existencia En 20 años Solo me pasó ese juego dos veces Pero veo las cinemáticas Y veo cuando te veía jugar La verdad a mi me daba También muchísimo miedo Ver todas esas escenarios Desde cuando mata Este Nemesis a Brad Hasta la fecha Puedo recordar perfectamente La impresión Cuando sale por la ventana Nemesis Cuando estás corriendo No sé si te acuerdas Que en esa ocasión Cuando nos saltó de la ventana Hasta salte Y ya no sabía De donde esconderme Sí, de acuerdo Era precisamente Porque además Estaba yo muy sugestionado Precisamente en pensar Va a salir Nemesis Va a salir Nemesis Y de inmediato Reconoces la música Sí Ese chelo Que vibra rapidísimo Dices Ahí está Nemesis Sí Entonces obviamente Todo eso te provoca miedo Todo eso te provoca Ansiedad Y obviamente durante todo Y sabes que está el mismo Es el mismo sujeto Durante todo el recorrido Y es aterrador Yo creo que de todos los recorridos El primero es el que se siente mágico Puesto que todo es inesperado No sabes dónde vas a ir Tienes decisiones que tomar Que cambian El transcurso del juego Entonces se te darán cuenta Es algo que nunca habíamos visto En ese entonces Tener una AI Que te está persiguiendo Durante toda la ciudad Que no sabes dónde va a aparecer Que puedes evitar O que la cual te puedes enfrentar Más aparte La historia cambia de Este Cambia de en cuanto a las decisiones Que tú tomas Por supuesto que Mi hermano lo va a encontrar Y dices No mames Un fan del terror Yo creo que son todas Esas cosas que se van acumulando Que hace que mi hermano Lo capturó Más que otros juegos Que hasta la fecha tiene Más otras criaturas Por ejemplo los Hunter Ajá El gusano El gusano sí Los chupacerebros Ah que se jodan No me refiero Me refiero las primeras veces Sí claro La primera vez No de manera crítica Como ahorita lo vemos Y decimos No me son gusanos Anosas mamón Verdad No estamos hablando De esa época Cuando yo por primera vez Lo presencié La primera vez que Lo sentí Dije no Para ser justo Mi hermano jamás se pasó No se había pasado el uno Por lo tanto Era la primera vez En enfrentarse a los Hunters Entonces Es que los Hunters Son del primero Sí son del primero Pero la primera experiencia De mi hermano de los Hunters Fue en el tres Porque nunca se pasó el primero Entonces Chavancos por favor Denle su tiempo Pero ahí está En efecto hermano No me sorprende Porque alguien como nosotros Que éramos niños Fanes del terror Sí Que teníamos Que nos encantaban Que nos espantaran Miedo Éramos fans del anterior Resident Evil 2 Del 2 Y del 1 También nos encantaban Y jugamos el survivor Todo que se trataba De Resident Evil 2 Era cuando nos gustaba demasiado Y hermano Tú te lo pasabas De a madre Sí Spearbrons una y otra vez Cuando eras niño De hecho De hecho sí llegué A pasármelo como Antes yo me lo sabía Muy muy bien Me lo llegó a pasar Como en hora y media Más o menos Fue así como que Ah lo máximo Que lo logré hacer Y de hecho me lo pasé En una ocasión Sin grabar todo el juego Sí cierto Así me sabía yo el juego En difícil En difícil Obviamente Así me lo sabía yo Del juego Me encantaba ese juego Fue mi juego favorito Fue ahora sí que Es mi juego favorito todavía Hasta la fecha Entonces sí Obviamente por niño Pues es la primera impresión Que he tenido Y creo que fue Mi segunda impresión De hecho de Resident Evil Sí Como tal Fue bastante bastante Este Traumante Y yo creo que muchos De ustedes van a poder Empatizar con esto Porque a muchos les gustó El 2 Les gustó mucho el 1 Pero por alguna extraña razón A muchos les gustan El 3 Sí Prefieren el 3 Por alguna razón A muchos les encanta el 3 Es como caída del tiempo Es mejor juego Pero algunos prefieren Mayoras más Que es una especie Que toma básicamente Las bases de la ocarina Resident Evil 2 Es mejor juego Pero por alguna razón Otras personas prefieren el 3 Porque Ahí tiene alguna magia En especial Que capturó a muchas personas Yo creo que Igual que Mayoras más El hecho de que Tenga a lo mejor Esta tonalidad Más oscura Más tétrica Yo creo que el hecho De que Resident Evil 3 No tenga más acción No considero que tenga más acción Tiene más acción Muchas cosas que realmente Este juego Al menos a mi parecer Es algo que realmente Te ha impactado Y me ha dejado mucho En la cabeza Y en los sueños Y hasta la fecha Por eso es que Siento que es importante Que hagamos este tipo de videos Para que sepan Cuánta pasión tiene mi hermano Por este juego Y por el remake Y por el remake Entonces espérense Porque va a salir el remake Del juego favorito De mi hermano Entonces Nada más estamos en eso Estamos a la vuelta de la esquina Para Resident Evil 3 remake Entonces chamacos ya saben Si les gustó el video Síguenos en Twitch En Twitter Y todas las fregaderas Que hicimos al final Que no sirven para nada Pero tenemos que decirlas Entonces chamacos ya saben Mándenos un abrazo Les mandamos un abrazo Un besote Nos estamos viendo chamacos Estamos viendo chamacos Les mando muchos besotes Bye chamacos Bye